Esa, entre comillas, labor de embajador del Mountain Bike es la que me inspira un poco al montar mi propio proyecto, ya no solo por intentar llegar a Tokio 2020, sino un poco también por intentar cambiar, y lo digo humildemente, en la medida de lo posible, la forma de trabajar en los equipos de Mountain Bike. Pues de BH Templos Café como principal patrocinador del proyecto, más toda la gente que hay detrás, que son muchos, pues te da una tranquilidad y una seguridad. Hemos hecho una elección tremendísima en seguir apostando por Rocío, como no cabe ninguna duda, y la incorporación de Josep Durán, que es un tío que tiene 21 años, que tiene muchas, muchas ganas. Estoy apoyando a mi por mil, que es de lo que se trata, pero también ellos me lo devuelven con esa ilusión y con esa energía diaria. Acompañándonos a Tokio 2020 porque espero un año y medio muy interso. Gracias. 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 Gracias.